El tema que vamos a tocar es realmente polémico y le voy a lanzar la pregunta porque enseguida vamos a estar discutiendo de esto. ¿Tratamos mal a los extranjeros? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿O será temor a lo desconocido? Vamos a ver esta nota y enseguida entramos en materia. Un video que circula en TikTok llamó mucho la atención en Bolivia, donde se puede ver y escuchar a una mujer boliviana de nombre Belén, que radica en Francia hacer público un hecho curioso que según esta misma boliviana le avergonzó de sobremanera. Belén empieza hablando de un reality show de Francia que consiste en que los participantes vayan por diferentes países con el objetivo de que pasen una noche en estos mismos lugares sin pagar nada de dinero. En otras palabras, tienen que apelar a la buena voluntad de la gente fuera de su país para que los puedan hospedar. Tengo que hablar de mi país porque pasó algo que me avergonzó totalmente de mi país, acá en Francia. El problema viene cuando este mismo reality show decide mandar a todos los participantes a Bolivia, precisamente a la ciudad de La Paz. Y es aquí donde esta misma boliviana hace conocer su reclamo, pues resulta que estos participantes de Francia no pudieron conseguir que la gente pueda hospedarlos por una noche. Lo más increíble, ninguno pudo conseguir apelar a la buena voluntad de toda la gente, por más de que ellos insistieron y rogaron por varias ocasiones. El programa Pecan Express, ¿ok? No sé si lo dije bien, pero Pecan Express. Este programa se trata de varias personas que van en pareja a realizar retos en otros países. Y han ido por muchos países. Este programa tiene 15 años ya al aire. Este reality se hizo más conocido en Francia cuando pasó esto en Bolivia, pues en todos los países, excepto el nuestro, los participantes pudieron conseguir quien los alojara por una noche y sin dinero. En el reality show se puede ver que los participantes extranjeros ruegan una y otra vez a la gente para que les puedan ayudar, pero la respuesta fue esta. Yo sinceramente como boliviana me sentí muy mal porque se ve como las personas están tristes y la gente a veces ni les saluda, ni les responde, les dicen simplemente no. No hay nada de conectividad con la otra persona, nada de empatía. No quisieron ni escucharlos cuando cada uno de los participantes pidieron que se los aloje por una noche. Es aquí que viene el reclamo de esta compatriota que vive ya hace algunos años en Francia y que formó su hogar en Europa. Se llena de tristeza al ver que en su propio país no existe la empatía por parte de los bolivianos y en especial de la gente de la ciudad de La Paz. Nosotros no somos así, bueno, eso creía yo. Y yo me sentí muy, muy, muy triste. Ay, qué tema, perdón, yo siento que nos han dado una cachetada con esta nota. O una llamadita de atención para poder ser mejores. Yo podría decir algo, no sé, no sé si en defensa o tal vez el punto de vista que tenía esta persona que ha rechazado el ingreso de estos turistas a su vivienda. Quizá no se trate de amabilidad, quizá no se trate tal vez de empatía, sino también de miedo, de temor. Quizá ellos puedan pensar que es un tema de, sabemos que en nuestro país y en La Paz también hay muchos casos de inseguridad ciudadana. Entonces uno tal vez puede dudar y puede pensar, ¿sabes qué hago si los dejo entrar y luego me roban o me asaltan o me atracan? Ese es el detalle y creo que crecemos con eso, ¿sabes? Nos enseñan en la casa, no hables con desconocidos. Ten cuidado con que entre gente extraña a tu casa. Y verdad, te pueden robar, te pueden asaltar, vayas a ver si qué costas te pueden asaltar. Ese es el temor que siempre nos han inculcado desde pequeños. Yo creo, bueno, yo primero que nada estoy en una posición medio delicada porque yo, como ustedes saben, tengo dos nacionalidades. Soy boliviano y soy argentino. Entonces cualquier cosa que diga puede ser usada en mi contra. Entonces prefiero no opinar. Quiero solamente decir que creo que en términos de servicio al cliente tenemos mucho por avanzar, tenemos mucho por crecer. A ver, dígame, una persona que esté mirando el programa que no le hayan dicho alguna vez, si toca ya compra. O no me pregunte, o no hay cuando veías que el producto estaba puesto en la mesa. Quiero decir, esto no se aplica solamente al extranjero que llega, sino que tenemos una deficiente atención al cliente en el occidente del país. Exacto. ¿Quieres decir algo más, Dani? No, yo creo que estoy tratando de analizar bajo qué circunstancias también la gente se ha presentado así, la hora, la coyuntura, el lugar, etc. Pero hay un factor que me llama mucho la atención. Somos en teoría una ciudad maravilla, donde qué sucede si te quedas inefectivo o en una situación en la que tienes que pedir quedarte en algún lugar. Duermes en la calle. Entonces es complicado. Creo que es muy complicado. Nos falta un poquito de empatía y pensar en eso. Yo creo que no solamente es con ciudadanos extranjeros, también con nacionales. Con compañeras. Podemos ya presentar a nuestra invitada, por favor. Por favor. Ella está en este momento en Francia. ¿Qué hora es? Por favor, antes de empezar, querida Francia, Belén Bravo. Dos de la mañana. Son las tres y media de la mañana. Tres. Tres y media. Gracias por... Tenemos un número. Sí, tenemos un número de teléfono de WhatsApp para que pueda usted comunicarse y opinar acerca de esto en esta entrevista que tenemos que es fantástica. 776-77221. Por favor, participe Miriam. Ahora sí. Antes que nada, gracias. Te digo gracias de verdad de corazón. Gracias por usted. Yo creo que el tema que tú has puesto sobre el tapete nos tiene que ayudar de una vez por todas a poder dilucidar y arreglar esta situación. Leo lo ha dicho, sí. Hasta la atención al cliente también tenemos que mejorar. Y no solamente con extranjeros, con nacionales también, porque con nuestra misma gente pasa lo mismo. Hacia la misma boliviana es lo mismo. Hay esa reticencia a poder ayudar en situaciones delicadas, ¿no es cierto? Sí, la verdad es que es complicado y fue exactamente lo que me tocó de ver el programa. Y más porque lo estoy viendo fuera de allá y obviamente uno espera que podamos dar una buena imagen de lo que es nuestra Bolivia. Y yo lo lancé, yo lo vi, yo dije yo voy a opinar sobre esto y voy a expresarme tal como yo me siento. Y yo no creí que iba a causar tanta polémica y en realidad se ve que hay muchas personas, incluso en los comentarios de mi video, que dicen a mí me pasa igual y eso que yo no soy extranjera y hay algunas personas que son así y pues eso debería de cambiar. Totalmente, Belén, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estábamos tal vez tratando de analizar un poquito el tema, qué es lo que habría pasado también con esta señora. Y uno de los puntos de vista es que quizá ella tenía temor, también tenía miedo de dejar entrar a desconocidos a su hogar porque nosotros vivimos también en una sociedad donde hay mucha inseguridad ciudadana. ¿Tú qué piensas? ¿Podría ser tal vez esa la posibilidad? Bueno, no hay que alejar todas las posibilidades. En realidad es una muy, muy dada porque realmente la zona que ellos van a lo que se ve es la paz y si no me equivoco es el alto. Yo no conozco mucho allá, pero es el alto y nosotros sabemos que las personas del occidente no es por nada, pero son un poco cerradas y eso lo mencionan muchas personas. Y al parecer, pues, muchos de los comentarios que tuve en el video fueron precisamente que tuvieron miedo, que es por inseguridad, porque la paz se ha vuelto tan inseguro que ahora tú no puedes ni saludar aparentemente a las personas o no puedes ni intentar dar una mano porque te puede pasar algo y es peligroso. Bueno, yo quisiera que me cuentes un poquito, Belén. No he tenido la suerte de ver el programa, pero para tener un paralelismo, para darnos cuenta de qué sucedía. En el programa mostraban qué sucedía en otros países, en otras zonas, cómo los recibían, cómo los trataban, etc. ¿Cómo era la cosa? ¿Dónde les ha ido mejor a estos muchachos? En realidad, sí. Esta es lo que yo digo. El video que yo hice es la primera parte de un episodio. O sea, da un episodio cada semana. Y bueno, yo me acabo de ver el segundo episodio, que ya les tocó ir por Uyuni, por Oruro, y les fue mejor, te cuento. Porque incluso los carros, porque tienen retos donde tienen que conseguir un carro que los lleve gratis hacia la ubicación que les indica la producción. Y en La Paz les costaba mucho más conseguir un carro que se detenga y les diga, pues, qué necesita, o bueno, les ayudo. Pasaban de largo, simplemente hacían no. Y bueno, luego, dado un momento, alguien siempre te recibe. Pero en Ururo se ve que fue mucho más fácil por Uyuni, por allá, y eso mucho mejor. Ahora, eso en parte lo entiendo, porque finalmente Uyuni recibe un tránsito de turistas de diferentes partes del mundo, ¿no es cierto? Entonces, están más acostumbrados a ver personas de diferentes nacionalidades. Ahora, el problema es aquí en La Paz. Pero también, lo que decía Denise, es cierto, el tema de la inseguridad ciudadana. Pero también hay otro detalle. Tú también lo debes conocer, Belén. Cuando, en plena época de crisis, crisis políticas y sociales en países de la región, hemos tenido justamente la llegada de varios ciudadanos extranjeros, que evidentemente, por la situación en la que han venido, no muchos se han dedicado a buscar trabajo ni a buscar ayuda. Ha sido todo lo contrario. Entonces, ha habido también, hemos tenido también ese tipo de experiencias. Y no, no voy a generalizar, pero ha sido alguno que otro que se ha portado mal. Y evidentemente han dejado una huella, ¿no? Lamentablemente indeleble. Claro, sí. Yo he escuchado de eso. Yo, la verdad, no lo he visto mucho en los últimos años. Pero he escuchado, sí, que ha habido mucha migración. Pero yo siento que la migración que causa estos problemas es más la migración latina también. O sea, de otros países latinos. De Europa no creo que haya muchos. Bueno, no sé, no estoy santificando otros países, pero he escuchado más de otros países latinos. Bueno, de todas formas son extraños. A ver, me pongo a pensar y también hay que ver la coyuntura. No lo justifico porque creo que es muy importante tomar este ejemplo para empezar a trabajar el tema social y quizá la inseguridad y poder trabajar con extranjeros que puedan llegar a nuestro país. Pero si, por ejemplo, tú pides un aventón en Estados Unidos, está penado por ley. No puedes hacerlo. No puedes. No puedes. Entonces hubieran perdido ese reto. Quizás en el alto hay mucha inseguridad y eso responde un poquito a esta situación. Pero definitivamente se sucedió en La Paz. Mira que lo digo nuevamente. Es una ciudad maravilla donde, en teoría, tenemos que explotar la parte turística como uno de los pilares fundamentales de nuestra economía. Y así no lo vamos a lograr, ¿no? No. Y parte que todas las personas en los comentarios me decían, ¿pero por qué van a La Paz? Lo que yo creo que muchas personas no entienden es que la mayoría de los atractivos turísticos que son conocidos por el mundo entero están en La Paz. Allá es todo lo que quieren ver, que se encuentra ahí. Muy bien. Yo creo... ¿Vas a hablar? Voy a hablar. No, no. No voy a opinar demasiado. Solamente voy a decir que esto de que es insegura la ciudad, o sea, a mí me parece que La Paz debe ser la ciudad más segura de Sudamérica, no sé, comparado con Buenos Aires, Río de Janeiro, Sao Paulo y otros países. Ni qué decir Haití, ni qué decir... No decimos que La Paz es insegura, pero que hay inseguridad, es una verdad. No, no. No, no es una verdad. No. La verdad es que no, chicos, no. La verdad es que no. Es al lado de otras... O sea, me van a decir, comparado con Río de Janeiro, me van a decir que es insegura La Paz, obvio que no. No estamos diciendo... Comparado con Buenos Aires, ¿qué más inseguro? ¿Buenos Aires o La Paz? ¿Cuántos homicidios hay por hacerle por día? Pero particularmente, La Paz, en realidad, yo vivía en La Paz, yo vivía en La Paz, yo vivía en la zona sur, no es peligroso, pero se dice que El Alto sí es peligroso. No sé, yo no creo, no me parece, la verdad no me parece, no digo que no existan hechos delincuenciales, claro que sí, pero yo creo que nuestro país es bastante, dentro de todo, dentro de todo no hay tanta delincuencia comparado con otros países de Sudamérica. ¿Y el tema de la investigación, de la policía, de, no sé? No estoy hablando de los problemas jurídicos, no estoy hablando de los problemas... Estoy hablando de inseguridad ciudadana, delincuencia, robo, hurto... Estoy hablando de ese tipo de hechos delincuenciales. No, claro, pero es que decimos que La Ciudad de El Alto sí es un lugar inseguro porque muchas veces los vecinos se quejan, falta de luminarias, bueno, que hay un montón de falencias y al margen de aquello se quejan porque no hay muchos efectivos policiales, no hay muchos controles. Quizá en otros países también hay delincuencia, hay inseguridad ciudadana... No, 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 no. O sea, hasta ese punto no, no, no. Pero qué bueno que estemos tocando este tema. A mí me gusta, me gusta mucho este tema. Me parece muy bien, para que no sea un tabú, lo que no se habla no se arregla. Lo que dijo Leo es cierto, hasta la cacerita del mercado, hasta la que vende ponchitos, por favor, seamos más amables con la gente, sea extranjera, nacional, cuando se acercan y levantan el producto, es porque realmente quieren ver si les gusta o no les gusta. Si usted le va a decir, no toque, si no va a comprar y no lo toque, ya pierde usted un cliente, no solo un cliente, la referencia que va a dar esa persona con otras personas. Querida Belén, me encantó el tema y ojalá sigas posteando o colocando más de esta investigación que han realizado, porque eso nos ayuda también a crecer. Hay que ver las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Es una oportunidad para crecer. Exacto. Gracias, Belén. Que te vaya bien. Un abrazo grande. Y a dormir. Gracias. Descansa. Descansa, que te vaya bien.